Muy bien, seguimos en todo car ahora para ver la pre-final de la categoría Pre-Sunior. Recta principal se pone en marcha la competencia, curva uno y pica en punta Lautaro Rodríguez de Jesús. Queda segundo, en buen comienzo, Franco De Níriz. Tercero, Jerónimo Gonet, quien debutaba en la categoría Pre-Sunior. Cuarto viene Matías Corvino. Quinto está Sala y sexto. En el comienzo viene Volpe, seguido por Joaquín Lara. Ahí Corvino lo pasaba a Gonet y quedaba tercero Matías Corvino. En los mixtos, por dentro, De Níriz lo pasa a Lautaro Rodríguez. Y enseguida cambia la punta de la competencia pre-final. Ahora manda Franco De Níriz, quien corre en Pre-Sunior con atención del equipo JC Motorsport. Segundo viene Lautaro Rodríguez y tercero viene Matías Corvino. Cuarto Gonet y quinto está Sala. Ahí Sala lo pasaba a Gonet y avanza en la serie Sala. Ahí va Gonet y en la curva de la esperanza recupera. En el cuarto puesto, Jerónimo Gonet. Ahí viene De Níriz, Rodríguez, Corvino, Gonet. Ahí pasa Sala, seguido por Joaquín Lara. Se manda Lara y por dentro lo pasa a Agustín Sala. Y avanza en la serie Joaquín Lara, quien corre con atención de Guariño. En la punta, Franco De Níriz, que ya mostraba la herramienta que tenía en la novena fecha del karting zonal. Ahí pasa Gonet, seguido por Lara y por la máquina de Sala, que salen de la curva número uno. Y por dentro, ahí Lara lo pasa a Jerónimo Gonet. Y también lo superaba Sala, Agustín Sala, que ahora encara la curva de la esperanza. Adelante De Níriz, segundo en buen parcial, Lautaro Rodríguez de Jesús. Y tercero viene Matías Corvino. Ahí pasan por la curva dos, ahí va el puntero, Franco De Níriz. Segundo viene Rodríguez y tercero está Corvino, seguido por Joaquín Lara. Ahora la imagen de Jerónimo Gonet, que ahí pasa por la curva número tres. El puntero ya dejó atrás la chicana en la recta opuesta. Ahí va Franco De Níriz, el karting número diez de la categoría pre-junior. Segundo viene Rodríguez y tercero Matías Corvino. Al puntero de la serie le queda solamente la última curva y la recta principal. Va a ganar Franco De Níriz, bandera de cuadros, victoria en la pre-final de la categoría pre-junior para Franco De Níriz. Segundo fue Lautaro Rodríguez. Rodríguez, tercero Matías Corvino. Cuarto Lara, quinto Sala, sexto Gonet, séptimo golpe y octavo Álvarez. Buen domingo, amigo, ¿eh? Segundo es bueno. Sí, bastante bueno y bueno, hay que seguir aprendiendo. El Audi viene progresando fecha a fecha, ¿eh? Usted viene mejorando, hace falta más un poco de suerte. Un poco de suerte y también encontrar un poquitito nomás el auto. Falta poquito, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, ¿y quién trabaja en el auto? Contra la gente de todo acá. Mi papá, en realidad toda la familia, porque todos ayudan, pero mete en mano a mi papá y el Vasco. Qué alegría para papá, para mamá, para el abuelo Carlos R, para toda la banda. Sí, para toda la banda. Bueno, amigasos, a seguir entrenando y nos vemos si os quiere ya en la décima, en la última del año. Bueno, dejame de ser todo mi sponsor, a la barra de las combis, a todo lo que vinieron a verme y bueno, a todo lo que me olvidó. Joaquín, buen laburo, che, tercer puesto, buenos puntos para el campeonato. Sí, la verdad que sí, pudimos quedar tercero a la final, cometimos un error en la clasificación por salir a fondo, hicimos un trompo, tuvimos que remontar todo desde abajo y bueno, pudimos descontarle el punto a Corvino. Y bueno, estamos pensando en el campeonato, estamos bien, tranquilos para la primera fecha que viene. Bueno, se viene un final apretado, ¿cómo se corre el coronación? Y estamos muy justos con los puntos y no sé cuánto hay un juego y bueno, estamos bien y ojalá tengamos una carrera muy buena y podamos estar lo más adelante posible. ¿Qué te comentó Hugo Ariño cuando terminó la final? Que no me tengo que presionar, antes que no me tengo que presionar, que tengo que correr tranquilo, que se da todo. Y nada, muy bien el karting, 10 puntos, gracias a Hugo y Angelito que trabajaron en él. Un abrazo a ti, a toda la familia de Bresiarte y a toda mi familia, a los sponsors, a Ralar, a todos los que me ayudan, a vos por hacerme la nota, a todos los que hacen un gran esfuerzo para que yo venga a correr acá, como tanto en otro nivel. Y bueno, muchas gracias. Joaquín, gracias, muy gentil. Bueno, muchas gracias y te vamos a agradecer a vos por hacerme la nota. Bueno, Mati, un balance de la final. ¿Cuarto puesto es bueno porque sumas buenos puntos para el campeonato cuando falta una fecha? Sí, quedamos primero todavía en el campeonato, fue una carrera bastante buena la primera y en la segunda mitad nos vinimos para atrás. Bueno, nos pasó Joaquín y quedamos cuarto. Bueno, amigas, nos hemos ido a la décima, la última del año. Sí, y sí, gracias. Dejame lo hacerte a vos por hacerme la nota, a todos mis sponsors, al JC Motorsport, a Jero, y le mando un saludo a los chicos de primera y segunda y a mi familia. Gracias. Buen debut, ¿eh? En la presunio. Sí, arrancamos en la serie, nos fallaba el motor y en la final arrancamos sexto y llegamos quinto. Bueno, físicamente, ¿bien? Sí, las últimas cinco vueltas se empezó a notar el cansancio y bueno, vamos a tener que entrenar más. Hay que entrenar un poquito más. ¿Gimnasio y algo más? Sí, y venir también a probar, así ya nos ponemos en forma. Bueno, el auto para mí quedó presentado 10 puntos. ¿Para vos? Sí, quedó bueno. El chasis, todo bien, estaba todo bien. En cuanto al diseño, sé que mucho no te convence. La trompa no está muy buena, pero sí, después está bueno. ¿Va a haber cambios? No sé, por ahí. Bueno, Jero, gracias. Muy amable. Y suerte en la coronación. Bueno, gracias. ¿Quieres agradecer a alguien? Sí, dejame agradecer a Hierro Metal, a Huerta Porfilio, a Lionel Ubalde, a Arturo, a Cacho y a todos los que me apoyan. Bueno, Facu, complicado el domingo. Sí, el domingo y el sábado también. Fue uno de los fines de semana más complicados de los tres años que vengo corriendo. ¿Qué pasó? El sábado, no sé qué se rompió el motor y nos dejó tirado. Y bueno, el domingo en las pruebas anduvimos bien, en la clasificación se pelaron unos cables que también nos dejaron casi tirados. En la pre-final, bueno, no pudimos arrancar y en la final no sé qué pasó con el motor que andaba muy mal. Bueno, amigo, que cambie la fortuna la última fecha y que se revierta 100% esto. Bueno, gracias. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que cambie y poder seguir adelante como estábamos hace dos fechas. Facu, gracias. Muy amable. No, gracias a vos. Gracias.